que más mi gente dios me los bendiga a todos preste mucha atención a lo que le voy a decir porque si usted ama mucho a este país esto que le voy a decir también debe indignarle la reciente condena de la multinacional chiquita bran en eeuu es un milagro judicial digno de una película de ciencia ficción que vergüenza para colombia mientras los tribunales norteamericanos nos enseñan lo que es justicia nuestros magistrados aquí se dedican a pulirse las uñas y a recitar discursos vacíos sobre la ley y el orden donde están los valientes jueces colombianos cuando los grandes peces nadan libres en el océano de la impunidad el grupo aval y corfi colombiana comandados por el ilustre luis carlos sarmiento angulo confesó sin pestañear su corrupción en la ruta del sol 2 ante los tribunales estadounidenses y además fueron obligados a pagar por esos tribunales norteamericanos la pendejadita de 80 millones de dólares y mientras tanto aquí en colombia que ha pasado nada nada ha pasado aquí este viejo ladrón sinvergüenza que se pavonea por todo el país con total impunidad dándose baños de pureza y de ética no ha hecho nada y como carajo este sinvergüenza va a confesar la corrupción de la ruta del sol 2 si es que ni siquiera hay un expediente que lo vincule con dicha corrupción acaso nuestra justicia colombiana es tan ciega que no ve la podredumbre que se pasea frente a sus narices es increíble que los jueces norteamericanos tengan que hacer el trabajo sucio que que a nuestros nobles magistrados no se atreven ni a tocar chiquita branch por su parte ha sido condenada a pagar 30 millones de dólares por financiar grupos paramilitares que además le quitaron la vida a miles de colombianos que noble gesto de justicia mientras tanto en colombia estos crímenes son sólo cifras de un informe olvidado en algún archivo polvoriento donde están los jueces colombianos con dolor de patria donde están los magistrados con la integridad para enfrentar a estos criminales corporativos es alarmante y vergonzoso que colombia necesite importar justicia desde estados unidos porque aquí la impunidad no sólo reina sino que se celebra con desfiles de hipocresía y de corrupción es que mi gente es patético que nuestra justicia se quede de brazos cruzados mientras otros países hacen el trabajo que nos corresponde hacer como nación yo me pregunto que se necesita para que nuestros jueces de la república despierten de su letargo que se necesita para que los magistrados de la república dejen de ser meros espectadores de la tragedia nacional es hora de que colombia despierte es hora de que nuestros jueces y magistrados dejen de ser marionetas de la corrupción y se conviertan en verdaderos defensores de la justicia la condena del grupo aval y de la multinacional chiquita habrán en estados unidos es una bofetada en la cara de la justicia colombiana cuántas bofetadas más necesitamos para que la justicia colombiana reaccione cuántos colombianos más deben morir cuántos más deben sufrir para que nuestros jueces de la república se atrevan a hacer lo que es correcto la justicia norteamericana nos ha dado una lección de dignidad y de valentía es hora de que aprendamos es hora de que colombia deje de ser la potencia de la impunidad y se convierta en el país de la justicia fin del comunicado y para terminar mi gente quiero recordarte a ti que me estás viendo que aunque no lleves mi misma sangre eres parte de mi familia por eso comparte este vídeo con todos tus seres queridos y tus conocidos es que no te cuesta nada pero si nos ayudarías un montón destinado para el éxito se juega así